Ahora te pedimos Dios que tú tomes control de este lugar, que tu presencia, que tu Espíritu Santo venga hablando del Señor, edifica mi vida Señor, yo sé que tú tienes una palabra para conmigo, tú quieres ordenar mi vida Señor, tú quieres quitar lo malo de mi vida Señor, Padre en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me proceda esta noche Señor, oh bendecimos Señor a cada día que esté en este lugar, Señor yo sé que tú tienes palabras de vida, yo sé que tú Dios has traído otra, que crea otra con nuestras vidas Señor, Padre en el nombre de Jesús, decretamos que hoy hay victoria Señor, decretamos que hoy hemos venido a cerrar la victoria que tú hiciste en la cruz del Calvario Señor, Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, gloria a Jesús yo quiero contarles una historia saben que yo soy comerciante, no cuantos comerciantes hay aquí en este lugar, a ver los comerciantes, lo que les gusta de la venta, lo que les gusta hacer empresa, lo que les gusta hacer empresa y yo tengo el pensamiento de algún día llegar a tener mi empresa, porque yo sé dónde me ha sacado Dios y hay una historia que quisiera contarles, había un fabricante de calzado que este hombre había empezado de abajo, haciendo calzado así, calzado rústico pero con el pasar del tiempo comenzó a prosperar, comenzó a elevar sus ventas y comenzó a tener bastante desempleado pero ese hombre es un hombre que miraba más allá de lo que veía en sus ojos, él miraba más allá, él enganchaba las estacas de su tiempo y él un día dijo, voy a enviar a todos mis empleados a la selva del África para que me puedan encontrar lugar y puedan encontrar mercado para vender acá calzado y agarró y nos convocó a los, uno de los mejores mercaderes del área de estilo, el más GNS y lo llamó a Onésimo, le dijo, a ver, Onésimo y GNS, vaya, y haga un mercado allá en el África, en la selva del África y en eso, llegaron los dos, tomamos un pasaje, todo GNS por ciento, pidiendo algo que comer y Onésimo, que no sé qué hay atrás también y bueno, llegué, llegué yo y lo primero que vi en la selva del África de que nadie usaba calzado de que nadie se venga calzado en los pies y me quedé sorprendido y dije, wow wow, voy a llamar a mi gente, le voy a decir que me mate todas las tallas, que me mate todos los modelos que me mate todo, todo, porque aquí yo voy a vender calzado mientras que el jefe ese, cuando llegó, él miró y dijo, wow, papá, nadie se usa calzado mi jefe, que está equivocado ¿por qué me mate todo a este lugar? si nadie se usa calzado mejor te envíen mi pasaje de vuelta y que te regrese porque acá nadie se usa calzado y bueno, regresaron ¿dónde se fue mi GNS? y bueno, yo le dije un forte a mi jefe, le dije que era un lugar fructífero, fértil porque se podía poner la empresa y se podía vender calzado mientras que GNS dijo que no que no se podía y usted, si usted analiza si usted ve la situación dos personas en un mismo concepto en un mismo contexto pero con diferentes pensamientos uno mirando lo positivo y el otro mirando lo negativo y es lo que sucedió con estos dos espías el tema de hoy yo he titulado dejemos el lenguaje negativo y admitemos el lenguaje positivo en sí en la Biblia esta es otra versión yo creo que ahí su Biblia dice como título la misión de los dos espías aquí en esta versión dice los israelitas la misión de los dos espías nosotros estamos en una iglesia que cuando yo llegué a este lugar yo pude leer allá el pecado mural y leer misión a mencibre y si usted se puede analizar una misión es algo que va más allá de los principios espirituales cuando uno comienza a entrar en una misión es porque uno tiene que otorgar uno tiene que plasmar uno tiene que depositar su confianza y tiene que ver de que Dios se está respaldando esa obra y para que usted se den cuenta lo que leíamos cuando Dios envía a alguien no envía a cualquiera dice que Dios envió un príncipe de cada trino y usted estoy plenamente seguro de que en ese lugar hay príncipe hay gente que tiene que mirar porque si tú estás en este lugar sentado no es por casualidad porque bien estuviese quizás en tu casa viendo la televisión quizás preparándote para salir con la familia pero si tú estás en este lugar el propio quieres y anhelas tener más de Dios y Dios cuando envía a alguien a una misión no es el pago porque Dios se pone príncipe y un príncipe identifica a un líder a una persona de cabeza y no golpe amén ¿cuánto dice amén? no parís por la plaza que sentís yo le doy el Señor de gloria él es a ver que siempre 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 permanece el tiempo dice la palabra que Dios nos ha incluido reyes y sacerdotes sabemos que los reyes identifican el campo espiritual aquellos empresarios aquellos que pueden solventar las finanzas de la iglesia ellos son los reyes son los empresarios los doctores los abogados son aquellos que pueden venir y pueden financiar los gastos que hay en la iglesia igual que el sacerdote es aquel que ministra la palabra de Dios como el pastor Alonso hombre que yo lo conozco años pero cuando yo he pensado en agregar ese lugar he pensado a experimentar como Dios lo usa algo que no lo conocía yo lo conocía como artista pero muchas veces cuando yo estaba sentado en ese lugar no he podido recibir palabras de Dios he pedido confirmación y no lo he confirmado y es lo que Dios busca para enviar a la misión y dice que Dios en este lugar está obligando gente está poniendo gente en el camino para que tú puedas comunicar la palabra de Dios para que tú puedas edificar cimientos para que tú puedas tú estar por los brazos usados si no comiences a trabajar porque Dios Dios es Dios y Dios está en el cielo que está en todo lugar pero Dios también ha depositado el resumido en tu corazón para que tú puedas ser usado por Dios para que tú puedas llevar ese mensaje pero si realizamos la escritura el número 13 dice que 10 dijeron no, no podemos habían visto que había fertilidad que había leche que había miel que había buenos frutos pero ellos miraban en los tapos ellos miraban a los gigantes y decían no podemos pero saben Josué Josué y Caré ellos dicen que no miraron ellos eran unos hombres de Dios que pueden entender en la lectura del número 13 de la millón de los dos espías esos 10 príncipes eran unas personas que quizás habían tenido barra para poder llegar a ser príncipes quizás de familia pero saben lo que para mí ahora la diferencia era Galer y Josué ¿por qué? porque ellos tenían una relación personal con Dios ellos habían tenido un encuentro personal con Dios y algo que me sorprende en la escritura que dice que que Josué se llamaba Josué pero dice que Moisés le cambia el nombre le dice lo envía como su suelo y algo que Dios me hablaba cuando estaba preparando el mensaje que muchas veces los hombres de Dios que tienen un encuentro personal con Dios muchas veces Dios le va a cambiar el nombre como lo que sucedió con Padrán dice que cuando Padrán fue llamado a los planos de Israel y para que él pueda entender que su generación será como las estrellas dice que Dios lo tocó y le dijo tú ya no te llamarás a Ra si no te darás a Ra igual sucedió con Padrán dice que Padrán era un asesino él es un perseguidor de los cristianos pero sabes cuando dice cuando Dios vio su corazón es que era un llamado del Señor dice que en el transcurso del camino el libro en el caballo dice que el Señor hizo que se cayera del caballo y se quedara ciego y le cambió el nombre le dijo tú ya no te llamarás Saúl si no te llamarás Padrán y otro hombre fue Jacob también usurpador mentiroso le robó a su hermano la penofeditura y también le cambió el nombre y vemos que a Oseas el Señor le cambia el nombre y si usted analiza y si analizamos vemos de que Josué era un hombre de fe porque él dijo si podremos a él dijo si podremos vamos avancemos porque ellos entendían con quien andaban ellos sabían de que Dios ya les había dado la tierra prometida ellos no venían los gigantes si Dios los había sacado de Egipto había vencido a ese gigante más grande de la tierra en la tierra del faraón pero en cambio los otros bienes no ellos tenían eh yo pienso bajo de estima como que sobre su mano a su oponente miren la palabra de Dios habla en el verso gloria a Jesús alabado sea Cristo dice cuando Luisés los envía a explorar la tierra de Canaán les digo suban por el Liguel hasta llegar a la montaña exploren el país y fíjense como son sus habitantes miren el señor ya sabía que esa tierra la iban a conquistar el señor sabía pero simplemente el señor hizo de que los príncipes pudieran moverse en fe pudieran entender de que ellos eran respaldados por Dios de que Dios tenía el control de la situación pero quería que ellos también actuaran por eso que muchas veces el cristiano y yo quiero hablarse en el país muchas veces el peruano tiene los tres no que es no puedo no sé y no tengo y muchas veces el peruano es convertido para el señor se vuelve el cristiano viene en iglesia y también quiere aplicar esos tres no en iglesia muchas veces cuando la mayoría da un dictamen muchas veces no me debo pensar que viene de parte de Dios porque muchas veces la mayoría le da un mal informe y ese no tengo no puedo y no sé lo aplicamos en iglesia a veces como que se dice vamos a hacer una campaña no hermano ese día no creo que pueda porque tengo que salir a correr o tengo que ir al gimnasio o tengo que estar en tal lugar o a veces no sé cómo hacerlo hermano para apreciar la palabra del señor no sé cómo llevar el mensaje verdad que como que me pongo nervioso como que no sé cómo entrar y cuando te dicen hermano sabe hay oportunidad que usted pueda sembrar en la obra del señor que usted pueda ayudar a una persona que está no o no tengo y esos tres no están acaparando la vida del cristiano y debemos desajar muchas veces a mí me ha pasado hermano yo lo puedo decir porque muchas veces yo he tenido la oportunidad de poder sembrar y no lo he hecho y yo creo que Dios que está ahora que está hablando con mí me está ministrando y me está enseñando que como cristiano yo tengo que cambiar el lenguaje negativo y tengo que comenzar a aplicar el lenguaje positivo el lenguaje positivo es aquel lenguaje que Dios me lo ha dado porque la palabra que Dios dice de que Dios te ha dado la palabra te ha dado la lengua para bendecir y no mantecir y en este tiempo el Señor me viene enseñando a poder a un y que lo haga y le doy gracias al Señor por haberme dado una esposa que me corrige que a veces me jala la vieja me dice oye pero hasta cuando vas a decir no puedo hasta cuando vas a decir no ser hasta cuando no vas a decir no vivo y yo ahí estoy aprendiendo porque Dios cuando junta junta porque tiene propósito porque Dios es un Dios de propósito nosotros tenemos que entender que no podemos sobreestimar al enemigo quizás si nos traemos a nuestro a nuestro ámbito natural muchas veces como el cristiano agarramos cuando vemos que hay una situación mala en nuestras vidas porque vemos al gigante sobre encima de nosotros y no aprovechamos la oportunidad como conversaba antes como un hermano mira cuando hay un huracán en un en un lugar el huracán va a casar con todo destruye todo pero sabes pero da la oportunidad de que se puedan construir cosas nuevas en ese lugar es como Japón Japón es un país que ha perecido muchas veces con los maremotos con los terremotos pero vemos hoy ese país como está reconstituir está levantado se encuentra en los altos ¿por qué? porque ellos ven la oportunidad ven la oportunidad y pueden cambiar su sistema y pueden cambiar sus empresas su cultura y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estemos en medio de la tránsula en medio de la tempestad en medio de la enfermedad en medio de la crisis nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad y decirle a Dios ¿en qué estoy fallando? Señor ¿qué es lo que me pasa? ¿por qué estoy así? ayúdame dame la oportunidad después de crecer y algo que a mí me enseñó desde nosotros tenemos que atender a atacar al espíritu negativo con un espíritu opuesto y el espíritu opuesto es el espíritu santo de Dios algo que me enseñaron de que cuando uno se encuentra mal iconógicamente es donde tú tienes que sembrar es cuando tú tienes lo que tienes siembra y vas a ver que Dios va a comenzar a crecer tu vida Dios va a comenzar a levantarte de una manera sobrenatural y de que subamos un fuerte aplauso a Jesús y de que yo le he puesto como primer punto no hay que sobreestimar al enemigo y es verdad mano no hay que sobreestimar al enemigo porque el enemigo te quiere paralizar y mira y vamos a asociarlo con el león cuando el león el león que está en la seda dice que el león agarra y cuando paraliza su presa el ruge y el venado o cual sea el animal que sea cuando escucha el león se paraliza se paraliza y pierde por eso que el león lo da se lo come y se lo derroja igual que los canatecas los canatecas también cuando vienen a peleando a escuchar a la cabeza hacen así paralizan a su oponente si su oponente no estaba preparado se va a asustar dice va a estar cerca de salir corriendo en cambio yo no a mi se me vino un canateca le hacen ya escuchamos un padre y pago a la cabeza ¿me entiendes? así es fácil ¿me entiendes? y el diablo es como león porque el muchas veces va a quererte paralizar el diablo va a quererte hacer que tú elegirles tu fe tú no tienes que escuchar el diablo hermanos nosotros no tenemos que escuchar el diablo nosotros es importante tenemos que aplicar las promesas de Dios y para eso ¿sabe qué? es necesario escorriñar las escrituras día y noche es la palabra del Señor está metiéndonos sus marquinos en la palabra de Dios la cultura la cultura la cultura la cultura la cultura es un conflomo para leer la escritura ¿quién leído? cuando estaba soltero leía 20 minutos 20 minutos leía la mañana mi esposa así disculpen la tarde porque era todos los días usted leía leía y eso es ¿sabe por qué? porque me ha enseñado hermano me está enseñando me enseña a veces hay momentos que en la calle porque yo trabajo en la calle recibo ataques del enemigo y a veces porque se me presenta un versículo individual o sea me recuerdo lo que me pasó a mí en Ecuador cuando fui con mi esposa la primera vez no nos fuimos por acá que decirse no nos fuimos cuando tenía invitado una iglesia en Nazareno y me acuerdo que ese día yo lo pasaná pasanoso leí con mi amor mire hemos llegado en la mañana vamos a trabajar acompañame a mi esposa mi esposa que es de un evangelio así un poquito pedagógico ¿no? a mí me fue los carros así me asustí yo los carros a la hora que terminamos a vos matadas ¿te lo sabes? lo que me pasó y me faltó es que me olvidé hermano de donde me había hospedado y cuando regresamos de pie y estamos en Machaca y no sabía dónde bajábamos y bueno agarramos comenzamos a buscar un escultorio para llamar a la hermana la que nos había hospedado y en eso estábamos buscando un escultorio que no me doy cuenta pero yo no había visto que había salido un negro de una casa de su grandazo pero así pasado y yo no me había valido y no me salía y yo seguí buscando un escultorio y llegamos a un sitio y en ese momento entramos a un escultorio cuando en eso estamos ahí buscando que llamar porque el escultorio era un cuartito así chico nomás pegado una pared y mi esposa le llamó su celular y estaba llamando cuando en eso yo veo el relojo lo veo pasar a morir lo veo pasar así por la puerta y ¡pum! se me regresa y cuando se mete estaba con un cuchillo así de ese tamaño y se me viene de frente y me lo ponen en el cuello ¡pum! y yo justo ese día había venido 48 dólares había venido pero tenía monedas aquí y yo tenía mi plata que había cambiado mi billetea la tarjeta sandica tenía mi tarjeta de crédito tenía mi mochila con mi mercadería toda mi mercadería estaba ahí tenía mi marcante y el ladrón y el ladrón este estaba basadaso y me dice ¡dame toda la plata! ¡dame toda la plata! y yo agarro en ese momento que lo baiteo así y le saco un poco de moneda y le doy pero me dice ¡no! ¡dame toda la plata! ¡dame todo! y yo me pongo nervioso porque se puede llorar se puede llorar ya que yo estaba nervioso y en ese momento llorando y yo decía ¡este está pasado! yo le pongo hasta que yo le meto uno lo voy a tirar al piso pero Marcos me decía no, no, no está haciendo un país está en su lugar y usted es única y va a venir y va a matar y va a matar a tu esposo pero en ese momento hermano me viene una palabra y en ese momento después de que me había calcado los 48 dólares me viene la palabra y me dice ¡ningún alma formada contra mi prosperará! y se la declaró así de acuerdo le digo ¡ningún alma formada contra mi prosperará y contra los hijos de Dios! y se habla y se le dice ¡te ojo! agarró y se fue el cuchillo y le dijo ¡quién era lo que yo le agarra a tu esposo! y yo le digo ¡acado! y yo le digo ¡cale todo! pero cuidado cuando dale cuando la policía se dio una vuelta y se fue y yo en ese momento me había sorprendido porque yo declaré la palabra y cuando declaré la palabra el chorro se quitó si yo en principio hubiese declarado la palabra y hubiese protegido con la sangre de Cristo entonces el chorro se quitaba y yo no le probaba nada se llevó el reloj de mi esposa conmigo y hasta ahí yo no le compro mi esposa con su celular ¿verdad? 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 hermanos y es importante leer la palabra de Dios porque en el momento difícil la palabra va a salir el Espíritu Santo porque yo sé que aquí todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón el Espíritu Santo va a sacar y va a ser de que nosotros saquemos con la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice que es poderosa la palabra de Dios dice en un versículo y a un templo en el segundo de Timoteo 3.16 a ver si mi hermano Capo me ayuda y la lee por favor así es en el segundo de Timoteo 3.16 Amén la palabra de Dios es útil para enseñar para reducir para instruir para exhortar la palabra nos va a enseñar en el alma nos va a ayudar y otro me lo propuesto que los los israelitas ellos menospreciaron su condición como hijos de Dios esos 10 que fueron y dijeron no podremos ellos vieron el obstáculo ellos subestimaron sus recursos lógicamente lo que Dios les había dado ellos habían subestimado sus recursos ellos tenían media por suelo es como muchas veces nosotros como cristianos a veces decimos no pero yo soy un pecador yo puedo pecando yo ya que no sirvo para nada a veces peco y peco y peco y peco y peco y peco y no debe ser así hermano nosotros ya no somos pecadores ¿cuántos dicen amén? no somos pecadores nosotros somos santos que a veces pecamos es así somos santos que a veces pecamos porque si usted viene y comienza a leer las cartas que mandaba Pablo a las iglesias dice que le decían yo le mando esta carta a los santos de la iglesia a los santos de la iglesia porque en un momento él dijo yo le mando una carta a los pecadores de la iglesia a los santos de la iglesia ¿por qué? porque el Jesucristo nos ha justificado vamos a fallar muchas veces pero nosotros no tenemos que tener ese concepto que somos pecadores no no hemos sido lavados por la sangre del Cristo y hemos sido desconstituidos por el poder de Dios el Señor ya dio su vida en la cruz del Calvario no somos pecadores somos santos que a veces pecamos porque somos de él porque somos personas que estamos en el proceso que día a día por ello que existe la misericordia de Dios porque si no que existiera la misericordia de Dios la misericordia de Dios tiene que ser diario si es que hoy día yo le levanto la voz a mi esposa estoy pecando y es por ello que yo en la noche tengo que abrigarme pedirle perdón a Dios y acercarme a ella y decir mi amor perdóname ayúdame Dios que se ha venido y así de diferentes formas pecamos pero no nos contenemos al contrario ¿por qué? por la gracia del Señor aprendamos a vivir bajo la misericordia de Dios por el favor y merecido que Dios nos ha dado el Señor es bueno y después dudas negro y lo que pasó a la última en el viaje ahí estábamos con su mamá mi esposa se cayó y me llamaron la atención jugando recompensas después estaba volando tenía mi esposa y yo le digo mi amor estamos viajando a otro lado que tiene que estar en todas y ya para allá que tiene que estar en todas porque tú sabes que tiene que estar en todas con su mamá y yo le digo que tiene que estar en todas y mi esposa se ve ay hermano y yo le digo ah se cayó en mi marrana todavía o no sé que ha tenido distraer a los de marrana que ha pasado en los viaveros que ha pasado en los delitos pero se cayó se me ha pasado que estaba volando hermano y yo le digo chaca a veces que he hecho que cuándo y la señora le daba la avisó voy a hacer lo que es mi esposo y yo le digo a hacer mi esposo ay verdad no sé que es mi mujer pero son cosas que pasan hermano son cosas que pasan y bueno el señor el señor es grande es maravilloso el señor otra de las cosas que tenemos que entender que que sabe Dios Dios es Dios Dios es Dios y el niño del diablo siempre va a querer meterse con nosotros es un tema porque en la vida nunca ha pasado eso Dios nunca ha peleado con el diablo nunca ha peleado con el diablo porque el diablo es un ser creado el diablo es un ser creado por Dios 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 es infinito Dios es infinito Dios lo creó y y el diablo se quiere tener con los hijos de Dios con nosotros por eso que muchas veces vienen las pruebas vienen las circunstancias adversas son permitidas por Dios para que nosotros podamos crecer para que nosotros podamos avanzar para que nosotros podamos entender de que sin pruebas no hay victoria y yo le doy gracias a Dios porque Dios se fue de tu hermano en medio de todo Dios se fue mira nosotros tenemos iglesia donde podemos escuchar la palabra del Señor que hermoso cuando estoy en mi asiento y puedo ver a los hermanos cantando puedo ver los ensayos y veo que día a día van mejorando veo que día a día también a los hermanos ven los errores que se animan yo estoy hablando para que hermanos ustedes vienen escuchando y como te veo los comentarios son cargadas hermanos ¿saben por qué? porque muchas iglesias están formadas ya porque tienen rudimentos tienen bases tienen apoyo del extranjero pero mira nosotros somos una iglesia que se está empezando prácticamente estamos empezando de abajo y veo que cada uno de nosotros está poniendo el empeño está poniendo las ganas porque de estar aquí está poniendo mucho hermano y sabe Dios nos quiere dar algo más Dios quiere darnos discípulos Dios quiere dar a mi hermano Pedro 12 discípulos a mi me quiere dar 12 discípulos a mi hermano Ficho le quiere dar discípulos y a cada uno de nosotros nos quiere dar discípulos hermano y si nosotros seguimos perseverando apoyando al serbo del Señor que es el pastor Alonso Dios nos va a hacer de mal porque el pastor Alonso está ahí en Argentina y el señor está pensando también no podemos estar aplicando de eso está haciendo o no está haciendo ustedes me conocen que yo soy profilista que yo soy chapoteo y yo digo si Dios depositó la confianza y Él depositó la confianza en cada uno de nosotros nosotros apoyemos hermano apoyemos nosotros somos la iglesia de Cristo hermano nosotros somos un pueblo que es mío hermano aprendemos aprendamos a sentir el dolor del hermano aprendamos a hablar los unos por nosotros hermano es lo que yo quiero yo le pido a Dios que a veces humanamente hermano como que como que no no vemos la carencia que pasa en nuestros hermanos y debemos verlo hermano gloria a Jesús bueno el poquito el poquito mensaje que Dios me dio y yo quisiera orar para que Dios proponesta mi vida proponesta la vida de mis hermanos y día a día el Señor siga añadiendo vidas porque es lo que Dios quiere de que nosotros podamos salir afuera y podamos predicar la palabra con autoridad y decretar de que de que la gente tiene que entregar su vida a Cristo ven vamos vamos a orar vamos a entregarnos nuestras cargas al Señor y si esta noche usted ha venido quizás cargado quizás la cosa nos está mandando bien desde el tiempo para que vamos a orar a Dios para que dos o tres nos pongamos de acuerdo y dejemos que la presencia de Dios comience a descender sobre nuestras vidas vamos a orar de donde estamos cerremos nuestros ojos y le decimos amadísimo Padre Santo Señor Jesús Dios de gloria poderoso Rey en esta hora Padre te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor gracias te doy Señor porque nuestras vidas vivían no habían nada Señor muchas veces Señor detrás de una botella detrás de un trabajo Señor queriendo morirme Padre pero tú Dios en el bueno en mi misericordia en el que nos tienes aquí Señor gracias Padre Santo porque en medio de la circunstancia adversa nosotros vemos la oportunidad para poder construir para poder Señor avanzar Señor ayúdenos Señor a dejar ese mensaje negativo que muchas veces tenemos Señor ayúdenos Señor a poner nuestra boca a las más positivas a poder decir si podemos cuando haya una revelación de parte de Dios cuando haga Señor una estrategia de trabajo que podamos poder el otro Señor que podamos dar los criterios Padre Señor en el nombre de Jesús yo te pido Dios que tú comiences a hacer retroceder Señor todos esos impedimentos Señor que están perturbando nuestras vidas Señor yo declaro Señor yo declaro sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos sanidad Padre no es porque tú nos quieras sanar hoy porque tú no nos sanaste porque tu palabra dice Señor que por tus llaves hemos sido curados y tú no dices que vamos a ser curados sino que hemos sido curados hemos sido curados hemos sido curados Señor yo declaro sanidad libertad de nuestra vida Señor oh Padre yo te pido Dios de que tú concedas cada bendición en nuestros corazones Señor concedas cada bendición en tu corazón en tu voluntad Señor vámenos puertas Señor para poder caer en gracia Señor delante de nuestros jefes delante Señor del público Señor tú sabes que en este lugar no levantamos iglesias Señor de cantantes de artistas de ministros Señor de mirees de reikers de personas profesionales Señor que cuando estén delante del público pongan sus bocas para la casa sonada Señor pongan sus bocas Padre Santo revelación consuelo para el pueblo que está afuera Señor oh que el mundo te dice que andamos en crisis yo no yo ando en Cristo yo ando en Cristo porque yo no ando por risa yo ando por fe Señor yo ando por fe Padre Santo ayúdame a mirar por fe oh Espíritu Santo y me aseguro de lo que yo espero Señor estoy convencido de lo que no veo Señor Padre en el nombre de Jesús en esta hora mía aprovechamos el tiempo Señor para bendecir al alugio de Jehová Señor que no haya habitado en este lugar por amor y que se debo Padre por el Pastor Alonso el Pino lo abató ahí en Argentina Señor usa su vida de una manera sobre la ciudad Señor bendice a todos los guerreros que van a empezar mañana Señor que Dios en las calles Señor a cada lugar donde vayan puedan Señor manifestar la gloria tuya Señor bendecimos Señor que nos estamos para allá repituar alrededor del Pastor Señor que hambre con espada desembainada Señor estén ahí Señor delante de Él bendecimos a su familia a su esposa a sus hijos Señor o que la presencia de Dios Señor esté en este lugar sobre nuestras vidas Señor cada vida Padre bendice cada vida en este lugar cada familia Señor oramos Señor por la vida de mi hermano Pedro Señor por su familia decretamos victoria en su familia decretamos Señor que tiene tiempos nuevos para Él bendecimos hermanos a su esposa a sus padres Señor oramos porque yo sé que es un canal de bendición Señor de que por medio de Él muchas vidas en su familia se van a entregar aquí Señor bendecimos hermanos Campos Señor cada día de Bancho con líder en este lugar que sea esa punta de lanza Señor a su doña a milagros a sus padres Señor bendice Espíritu Santo sea orado mi hermano Señor sea mi padre Juan busquelo cada día más Señor yo sé que tú lo has equipado en estos últimos días Señor tú lo has enseñado mucho Señor gracias por su vida Padre yo sé que tú ha bendito mucho que identificar Señor cada día usted en su trabajo Señor bendice su vida bendice mi hermano José Señor mi hermano Daniel gracias por su vida Padre gracias porque ellos Señor sin esperar nada Señor están apoyando la obra del Señor bendice mi hermana aquí Señor comienza a llamar sobre ella Señor ese espíritu emprendedor oh Padre Santo yo sé que tú me vas a dar su negocio propio Señor en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo Señor te pido Señor en el nombre de Jesús con mi hermana Alice Vargas Señor con su hijo Jesús Vargas Señor Jesús Vargas Señor bendice el Padre Santo bendice a Don Iglesias y a Alessandro a Zahid a sus hijos Señor a mi hermano séptimo te pido en el nombre de Jesús Señor a mi hermana mi a mi hermano también a mi hermana María a mi hermano Señor tú que nos guarda de todo tiempo bendice a toda mi iglesia Señor bendice a tu cuerpo Señor gracias que damos por este tiempo Señor todo de la gracia Señor todo de la gracia en el aire que respiramos Señor gracias a tu Cristo Santo limpianos cada día Señor cada día que estemos aquí delante Señor que seas tu limpiándonos cada día que estemos predicando tus palabras Señor seas tu acampando palabras ociosas mal carácter Señor malca de fe malca de autoestima Señor sácalos Padre nosotros queremos ser como Suez como Canet nosotros queremos ser positivos Señor nosotros queremos vernos como las cosas Señor porque ahí la escritura decía que a su parecer se vivían como las cosas Padre Padre nosotros no queremos tener esa mala autoestima no queremos tener una autoestima Señor gracias Señor por los proyectos que me estás dando Señor gracias por mi negocio Señor en el nombre de Jesús Señor gracias está está muy lindo gracias Señor te da el amor que está ahora Señor en el nombre de Jesús Señor bendito sea tu nombre la gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios un fuerte aplauso a Jesús y a Dios de Dios de Dios aplausos